Vamos a preparar una ensalada. En casa nos gustan mucho y quiero animaros a que las preparéis. Las ensaladas no son aburridas. Esta es la ensalada que suelo preparar normalmente en casa, con algunas variantes, dependiendo de los productos de temporada. Necesitamos unas hojas de lechuga romana, cortada finamente y bien lavada. Unos brotes, aunque realmente podéis utilizar cualquier tipo de lechuga. Picamos un cuarto de cebolleta en juliana y lo incorporamos. Lavamos unos tomatitos cherry y los partimos por la mitad. Los añadimos a nuestra ensalada. Partimos un aguacate por la mitad, lo pelamos con ayuda de una cuchara y cortamos en dados. Solo vamos a utilizar medio aguacate. Aquí llega el toque estrella de esta ensalada, a las fresas. Previamente lavadas. Las laminamos y las vamos incorporando a la ensalada. Según la temporada podéis sustituir las fresas por otra fruta, como higos, naranjas o cerezas. Yo, si no le pongo fruta, le añado zanahoria. Ahora vamos a preparar la vinagreta. Para ello utilizo un bote. Echamos tres partes de aceite de oliva virgen extra por una de vinagre. En este caso he puesto un vinagre agridulce. Me encanta jugando con diferentes tipos de vinagre. Añado unas nueces rotas, unas pasas sultanas, cerramos la tapa y agitamos. Y en unos segundos tenemos nuestra vinagreta lista. Salamos, en este caso con sal gorda, y espartimos la vinagreta por encima. ¡Riquísima! 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 ¡Riquísima!